Hola tíos, ¿qué tal? Bueno, nunca había dicho tíos, siempre digo hola, ¿qué tal amigos? Soy yo, Mr. Yao, vuestro ídolo, pero hoy me siento como más sincero, más campechano, más cercano a vosotros, el pueblo, el pueblo llano. Bueno, ¿qué quería decir? He venido porque quería confesar algo que hace días que me pesa como una losa, ¿no? La sensación de haberle hecho daño a una persona que realmente no se lo merecía, pues han podido más que mi vergüenza y bueno, aquí estoy para pedir disculpas públicas a El Chocas porque fui yo, fui yo quien dijo la palabra con n que hizo que le banearan, sí. A mí El Chocas me parece un tío muy auténtico, muy divertido, no sé, me gusta cómo suelta más o menos lo primero que le viene a la cabeza y cómo tiene esta seguridad, ¿no?, en sí mismo. Es que de aspecto físico me recuerda un poco a cómo era yo hace 20 años, que llevaba gafitas y tal, tenía, bueno, bastantes entradas, pero yo entonces en esa época era un súper inseguro. A él le veo que está fuertote, le veo con una seguridad que le sale por las orejas y entonces pues además dice cosas muy divertidas, o sea que le admiro bastante. ¿Por qué dije esa palabra? Bueno, pues yo os lo explico. Hace cosa de un año que no tengo mi antiguo trabajo que estaba como creativo en un videojuego, pues por cosas varias, el tema virus y tal tiene bastante que ver y cuando eso pasó pues decidí que quería probar a intentar tener éxito por mí mismo, ¿no? Creando contenido, dibujando cómics, escribiendo historias, guionizando, yo qué sé, todo lo que se me da bien. Además a mí siempre me ha gustado hacer vídeos en YouTube. Ya sabéis que mi canal Jaume's Club tiene como 12 años y que tuvo en su época al principio una buena etapa en que funcionó. Pero claro, al no estar cuidándolo y subiendo constantemente cosas, se hundió. Entonces pues decidí meterme al mundo del Twitch, investigar un poco qué era y me hice una cuenta para hacer streamings en castellano que se llama Jaume's Club y otra para hacer streamings en catalán que se llama Jaume's Fibla. La cuenta Jaume's Club, la que utilizo para hacer streamings en castellano, pues también la uso para ver lo que hacen otros streamers, ¿no? Y para aprender un poco de lo que ellos hacen, ¿no? Y para mí el Chocas es un gran maestro. Entonces, ese día no me acuerdo yo bien de lo que hablaba el Chocas en ese momento, pero me acuerdo que alguien, algún usuario del chat dijo algo sobre estar en crisis o algo. Entonces yo me acuerdo que dije exactamente estas palabras. Yo no puedo pagar ya ni luz ni gas. Entonces, al decir ni gas, no sé qué demonios pasó, que estos de Twitch lo identificaron como la palabra con N, solo por decir que no puedo pagar ni luz ni gas. No puedo ya ni gastarme un euro para cacahuetes. No tengo coche, pero si lo tuviera, ni gasolina podría ponerle. He pedido ayuda a varios deportistas de élite para que me ayuden a resolver esta situación, pero ni Gasol ni Rafa Nadal me han ayudado, no me han enviado cheques. Ya no me quedan ni gasas ni pañuelos para limpiarme la cara. Sabéis que tengo una inmensa colección de películas de Disney, pero ya no puedo ver ni Gastón, ni Bella, ni Bestia. Y nada, que solo quería dejar claro que ni ganas tenía yo de que pasara una cosa así. O sea, lo siento mucho Chocas, perdóname, no volverá a pasar. Venga, un abrazo. Ay, disculpad, siempre se me olvida. Si os gustan mis vídeos y os gusta ver lo que hago, por favor, suscribiros al canal, dad like al vídeo, comentad, compartid, enviárselo a vuestra suegra, a vuestro cuñado, a quien sea. Y también, una cosa muy importante, en el link de la descripción tenéis también un montón de formas en las que me podéis ayudar y también podéis informaros de otros lugares en los que me podéis seguir. También os pido un favor muy grande, que es que solo me faltan unas 850 horas de visualizaciones para que mi canal vuelva a ser partner de YouTube y entonces volver a tener las ventajas de ser partner. ¿Cómo podéis ayudarme con eso? Pues muy fácil. Os vais a mi página principal del canal, vais a listas de reproducción y veréis que he creado muchas listas. Con diferentes temas. Vais al tema que más os guste y, bueno, pues la visualizáis. Tantos vídeos como podáis ver o tantos vídeos como queráis que se reproduzcan. Y, bueno, cuantas más horas de vídeos entre todos miremos, pues más pronto tendré el partner y más pronto habrá grandes mejoras para este canal. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias amigos y hasta pronto. Ay, me ha salido un poco mal eso.